A esta hora nos conectamos con la actividad presidencial. Allá se encuentra Meisberg Patricia Bolívar. Adelante Meisberg. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Parque Simón Bolívar en el estado Miranda para dar cobertura. Estamos al aire, me dicen, sorpresa, sorpresa. Mis saludos pues. Aquí vamos con todo el sector industrial de Venezuela. Voy a quitar esta pabocas en un momento, en un segundo, en esta tarde. Luego de pasar la lluvia seguimos rodeados a los alrededores de nubes. Nubes poco densas, el cielo azul. Esta montaña maravillosa, la montaña misteriosa del Guaraira Repano. Más hermosa imposible. ¿Verdad, Silita? Veníamos mirando ahí en la autopista, tremenda cola. Es impresionante las colas que se hacen. De este a oeste, de oeste a este, de norte a sur. Cola por aquí, cola por allá. Que nos hizo retrasarnos un poquito. Pero aquí estamos pues, en la expo industrial del motor industria de la agenda económica bolivariana. Hoy jueves, jueves de industria. Vamos a ver, bueno, los pasos que se han dado. Es una exposición maravillosa. De todo el sector industrial venezolano. Con la inclusión de todo aquel que produce, de todo aquel que trabaja. Porque lo que Venezuela debe hacer es articular, unir esfuerzo, resolver problemas. A avanzar en una poderosa industria. Lo he dicho, en todos estos años de mayor dificultad. De la dificultad más terrible que se haya podido conocer. Bueno, llegamos a tener hasta 14 meses sin el ingreso de una gota de petróleo. De una gota, de un dólar pues. Y luego hemos tenido que irnos bandeando. Ya articulando un sistema virtuoso. Sistema cambiario virtuoso. Y ya avanzando en todo el tema del crecimiento económico. Y del crecimiento económico a la captación de los impuestos crecientos. Del crecimiento económico a la creación de riqueza. Que, bueno, va a la sociedad. Hemos ido paso a paso, bueno, superando muchos elementos. Críticos, pero muy críticos. Entre el año 18, 19, 20. El año 21 es el primer paso del crecimiento económico. El año 22, mejorando y creciendo aún más. Y el año 23 que viene, será superior. Máximamente superior y mejor a los que hemos vivido este año 22. Así va a ser producto del trabajo, la articulación, la unión. Aquí estamos con el vicepresidente de Economía, Tarek Aizami. El ministro de Industria, compañero Hipólito Abreu. La ministra de Ciencia y vicepresidenta de Ciencia de Gobierno. La ministra Gabriela Jiménez. El ministro de Transporte, Velázquez Araguayán. El vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez. Igual la ministra Gracie Barrios, de Agricultura Urbana. Y vamos a ver cómo la industria pesada, la industria grande, se pone al servicio del esfuerzo comunitario, del esfuerzo vecinal, del esfuerzo por producir allí en la comunidad de la agricultura urbana. Por favor, ministro Tarek, ministra Gracie, conversadito, adelante. Vamos a explicar cómo la CBG y nuestra industria pesada se pone al servicio de la comunidad. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a esta Expo Industrial 2022. Aquí estamos mostrando lo primero, enarbolando lo hecho en Venezuela. Lo hecho en Venezuela. Este primer stand es el punto de partida para la industrialización de las comunas. A partir de una experiencia que conocimos en la parroquia 23 de enero, con todas las organizaciones populares, sistematizamos esa experiencia y han surgido programas productivos para las comunas. Casas de cultivo tipo para adaptarlas en cualquier contexto de las comunas, gallineros, también jaulas de cría de cerdos y otras experiencias también basadas en el reciclaje de desechos. Es el punto de partida de la industrialización de los barrios, como usted lo instruyó, y es lo novedoso. Es decir, el esfuerzo productivo del vecino, la vecina, de la comuna, del Consejo Comunal, con la capacidad industrial de Venezuela. Yo le hago un llamado a todos los industriales de Venezuela, del sector público, del sector mixto, del sector privado. Qué bueno es poner la capacidad industrial de su industria al servicio del desarrollo económico y social de la comunidad. Bueno, ministra Greicy Barria, ¿qué tenemos por aquí? Una buena noticia, ¿vale? Tremenda noticia, comunidades. Atención, comuna. Atención, vecinos, vecinas, miren. Tremenda noticia. ¿Qué me dice Greicy? Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Saludamos al pueblo de Venezuela que hoy se satisface en escuchar estas buenas noticias que usted trae al pueblo. Usted orientó a nuestro vicepresidente sectorial promover y hacer las acciones necesarias para garantizar la industrialización de los barrios. Y nuestro vicepresidente nos decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos masificar? Y hablamos de las casas de cultivo, de los gallineros verticales, de la acuicultura urbana. Y precisamente lo que tiene que ver con la casa de cultivo es un diseño adaptado a nuestro país, un diseño novedoso, un diseño soberano, que tiene que ver con la fabricación desde lo que producimos en nuestro país. Por eso usted hablaba, por supuesto, de la industria, de la CBG, cómo a raíz de lo que ellos producen nosotros podemos obtener los materiales necesarios. Esta casa tiene una medida... Es una casa de cultivo. Es una casa de cultivo. ¿Cuánto mediría esta propuesta? Esta propuesta mediría 200 metros cuadrados, presidente. Correcto. O sea, que cae en cualquier espacio que la comunidad consiga, allí en el barrio. Exactamente. Y precisamente tiene la propuesta de adaptarse en orientación vertical u horizontal. De manera de que, de acuerdo a la capacidad productiva que tenga la comuna, se pueda hacer la instalación y se pueda generar la producción de los rubros que se requieren para... Es lo que llaman una propuesta modular. O sea, se puede modular. ¿No? Se puede modular en el terreno. Se puede hacer vertical. Se puede hacer cuadrada. Se puede hacer de la forma que la comunidad vaya adaptando el terreno. ¿Qué materiales tienes, Pedro Maldonado? Vamos a dar la palabra al presidente de CBG. ¿Cómo lograríamos masificar esta propuesta, Pedro? Presidente, buenas tardes. La masificación es, de acuerdo con la ministra de Agricultura Urbana, entregando todos los materiales y todos los productos y todas las capacidades de las industrias básicas. ¿Pero estamos en capacidad de producir? Absolutamente. Todos los gallineros que usted ve... Ya ustedes han establecido números. Sí, presidente. Todos los gallineros que usted ve atrás se producen con el alambrón de sidor que tenemos en el plazo. Correcto, los gallineros. Pero yo estoy hablando ahora de la casa de cultivo. Que es muy, pero muy importante. Porque estaríamos llegando, atención, clap, atención, clap, 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 clap. Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Doy gracias a Dios el día que creamos esa idea y el día que dimos el primer paso. Para recorrer un largo camino hay que dar un primer paso. Doy gracias a Dios cuando dimos el primer paso de los clap. Y avanzamos en el abastecimiento de la familia, llevarle el mercado a la familia. Eso siempre hay que fortalecerlo. Yo estaré feliz cuando llevemos el mercado de 24 productos cada 15 días. Pegaré al grito al cielo y lo vamos a lograr. A 7 millones de familias lo vamos a lograr. Anótenlo ahí. Lo que nos proponemos, lo logramos. Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Y el clap, que suena chévere, clap, se había quedado en clap. Ahora el clap pasa a ser clap. Porque la P mayúscula, la P grande de producción va a llegar porque estamos creando la infraestructura, la logística. Ahí están los gallineros, los prototipos, como dice Tarek. Ahí están, bueno, para criar pollitos, para tener gallinas ponedoras, acuicultura, cría de cochinitos. Y la joya de la corona, las casas de cultivo productivas como eje de la P mayúscula de los clap. ¿Qué más me puede decir, Gracie? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué han pensado ustedes en la planificación del despliegue de las casas de cultivo? Bueno, presidente, lo importante de todo esto es reconocer que existe capacidad productiva en el territorio. En primer momento existe el poder popular que ha hecho la demanda para el fortalecimiento de esta modalidad de producción de la agricultura urbana. A través de la corporación venezolana, pues lo que se requiere es que podamos nosotros, a través de ellos, adquirir los perfiles tubulares, todas las herramientas, todos los materiales para poder hacer la fabricación. Y es algo que ya se ha venido conversando para arrancar la masificación. Esto definitivamente nos va a permitir, presidente, como cronograma, iniciar la instalación y la recuperación, que también es importante mencionarlo, lo de las casas de cultivo en el país. Hipólito, ministro de Industria, jefe supremo del motor industrial, ¿sabes qué? Tenemos muchas tareas. Ahora tenemos buenos anuncios, sector industrial del país, buenos anuncios que traemos con la mesa de diálogo productiva que dirige el ministro Hipólito. Pero ya nos vamos a sentar a hablar de esos anuncios. Hipólito, yo te encargué a ti y al ministro Jorge Arreaza y a la ministra Gracie de entrarle al tema productivo, al tema del apoyo, de la industrialización de los barrios. Bueno, ya van surgiendo proyectos. Decía el comandante Chávez, si quieres superar la pobreza, darle poder a los pobres. ¿Se acuerdan? Fue lo primero que formuló año 99, 2098, por allí. Fue la primera formulación, si quieres superar la pobreza, darle poder. Y es lo que hemos hecho, poder social, poder político, empoderarlos con los CLAP, empoderarlos con los consejos comunales, con las comunas. Y el poder económico es vital, vital. Y ahora nosotros vamos avanzando en un nuevo modelo articulado para darle a las comunidades, a todas las comunidades del país, a todas, darle el poder de la producción, de sus alimentos, de sus bienes, de sus servicios, el poder local, económico, productivo, que además se vaya encadenando y articulando con todo el poder industrial del país, que en Venezuela es poderoso, lo he dicho siempre, no completé la frase, lo he dicho en las peores y en las malas, como dicen. En las peores y en las malas, lo he dicho. Venezuela tiene un aparato industrial con una tecnología y una capacidad productiva de un mundo superior, de un nivel superior, cuando nosotros logremos ponernos al 60% productivo, cuando escalemos al 80% productivo, ustedes verán el milagro económico de la expansión, del abastecimiento, de la calidad interna y de la exportación de productos venezolanos. Lo van a ver, lo vamos a ver. Y mientras llegamos a ese punto que vamos a llegar, hay que ir empoderando las comunidades. Yo quiero que ustedes me hagan el plan. Hay varios factores involucrados. Un factor... Ah, mire, pero aquí está Alfonso, ¿vale? No lo había saludado. Alfonso Moro, ¿vale? ¿Cómo estás tú? ¿Ah? Este yo lo conozco, ¿vale? Alfoncito. Bueno, fíjense ustedes. Este... Están involucrados. Te está ganando, Tare. La ministra Grisibario te ganó. Picó alante. Hipólito. Yo quiero hacer el plan. Como nosotros hacemos el plan. Cuando nosotros hacemos un plan es para ganar, ¿verdad, Celita? ¿Ah? Para triunfar. Hacemos un plan para avanzar. Para abrir camino. Yo quiero hacer el plan de las casas de cultivo y del empoderamiento económico para producir alimentos. Y cubrir todo el territorio nacional junto al Ministerio de Industria. La CBG, las industrias privadas, los consejos comunales, las comunas, los CLAP. Llegarle al CLAP, que ha hecho una labor tan impresionante y decirle aquí tienes tu casa de cultivo. Eso es una felicidad. ¿Qué me dices? ¿Cómo la ves tú, Hipólito? Quítate la máscara, Hipólito. Bueno, camarada presidente, de verdad que esta tarea que usted nos encomendó, que fue la industrialización de los barrios, después de una reunión que sostuvimos con el camarada Tarek, en donde participamos todo el equipo económico, empezamos a visualizar no solamente el desarrollo del plan económico que se puede generar a través de los barrios, únicamente y exclusivamente en el sector alimento, que es ya importante, porque genera soberanía y está planificado dentro del marco de la lucha de todo el pueblo. Sino que adicionalmente hemos visto también otras oportunidades de desarrollo que pueden surgir dentro de las mismas comunidades. Una de ellas, que tenemos también acá presente, es la parte del reciclaje. Estamos trabajando dentro del marco de la industrialización de los barrios, lo que corresponde a la industrialización del reciclaje, como un medio también de conseguir las materias primas necesarias para poder abastecer a la industria nacional, bien sea en materia del plástico, del vidrio, bien sea incluso en lo que llaman las chatarras industriales, donde hay una cantidad de tierras raras allí, que bien pueden ser utilizadas para la industria nacional, para la ciencia y la tecnología. Estamos visualizando también hechos importantes, como por ejemplo vehículos como el que usted tiene acá, que es una compactadora para desechos, que está hecho para las comunidades. Hemos trabajado sistemas de recolección de basura en diferentes formas. Todo esto apuntalado desde las comunidades, con participación de la industria del Estado, la industria privada, como parte de este desarrollo que usted nos está diciendo integral, desde la misma comunidad, desde el mismo territorio. Correcto. Bueno, tú te me viniste para otro lado. ¿No? Pero yo necesito el plan. Ya vamos a mostrar esta compactadora. Yo necesito el plan, Tarek. ¿Qué dices tú? Mi presidente. Tu nombre es coordinador del plan industrial comunal, para que estos proyectos se conviertan ya en hechos. ¿Cuándo arrancamos? ¿El primero de octubre? Sí. ¿Cuándo arrancamos? ¿El primero de noviembre? No, vamos a... ¿Cuándo arrancamos, Tarek? Vamos a proponernos arrancar la industrialización el primero de septiembre. ¿Ya? ¿Primero de septiembre? Dímelo en árabe. ¿Shahriyei? ¿Shahriyei qué? ¿Shahriyei? 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 ¿Qué vamos a hacer ese día? Arrancar ya la masificación. ¿En árabe? ¿En árabe? La masificación de los barrios. ¿La masificación de los barrios? Parece que estuviera borracho. Bueno, eso es lo que hay que hacer, precisamente. Aquí también, miren, primer compromiso de hoy. Yo les voy a dar hasta el primero de octubre. Para que nosotros lo que arranquemos, lo arranquemos a buen ritmo. A buen ritmo. La ministra Gracie Barrio, como ministra de Agricultura Urbana, establece los territorios. Con el ministro Jorge Arriaza. Él está en la mesa. El ministro Jorge Arriaza establece los territorios. ¿Cuántos puntos vamos a cubrir? Mil puntos nacionales. Con las casas de cultivo. Con los gallineros verticales. Con los criaderos de pollitos. Con las piscinas de acuicultura. Con los criaderos del cochinito. Mil. Arrancando. Bueno, ustedes lo determinarán, lo discutiremos. Pero lo que sí le puedo decir al pueblo de Venezuela, que el primero de octubre arranca el plan de las casas de cultivo y su masificación en todas las comunidades, gracias a la industria nacional. Ahora pasemos al otro tema. ¿Qué me tiene por aquí? Pedro Maldonado. Buenas noticias para el pueblo. Saludos, presidente. Aquí tiene usted lo nuevo. Como usted sabe, el año pasado desarrollamos la rueda locomotora para Ferromineo Orinoco. Estas son las ruedas de locomotora del Metro de los Teques. Las primeras dos de las ruedas de locomotora que han desarrollado para el Metro de los Teques los trabajadores de Guayana, conjuntamente con los trabajadores de PDVSA, los trabajadores de Naval. Y vamos a tener en 15 días el primer juego de ocho ruedas para que el Metro de los Teques arranque con un hecho inédito en Venezuela, que es la fabricación de las ruedas de nuestro sistema metro, hecho en Venezuela con una calidad superior. Y eso es lo nuevo. También tiene, presidente, como puedo... Es muy importante, Pedro, fíjate, es muy importante, atención. Yo venía en el carro, tengo un televisorcito, veníamos Silita y yo, como había cola, veníamos escuchando las noticias. Y había unas declaraciones contundentes del secretario general, del presidente del sindicato de trabajadores del Metro, Edison Alvarado, que estaba con todo el equipo de la dirección de la clase obrera del Metro, enfrentando a un grupo de mercenarios pagados por el gobierno gringo, imbéciles de primera justicia, que se han dado la tarea de atacar a los trabajadores y trabajadoras del Metro, y que ha iniciado una campaña de redes con muchos billetes, muchos dólares, son imbéciles de primera justicia, aunque es una rebundancia. No voy a decir lo que quisiera decir, que más son imbéciles, fallutos, farsantes, payasos, que se han dado la tarea de atacar a mis hermanos y hermanas del Metro de Caracas. Y los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas sacan pecho para la calle a defender su labor, su trabajo. Y los trabajadores del Metro de Caracas denuncian lo que sabemos, bueno, el bloqueo, las sanciones, que nos ha impedido durante los años 18, 19, 20, 21, 22, traer repuestos. Así es. Traer repuestos para arreglar las escaleras, traer repuestos para los trenes, para los buggy, traer repuestos en general. ¿Y qué han hecho los trabajadores con la CBG? El Ingen. ¿Qué han hecho con el compañero Hipólito? ¿Qué han hecho? Trabajar. Creación tecnológica y sustituir las ruedas que costaban billete afuera, en Francia y en Estados Unidos, por ruedas nuestras. Y recuperar todo el equipo de trenes con esfuerzo propio. Al imperialismo le arde y le duele que los trabajadores del Metro y de los sistemas ferroviarios con esfuerzo propio tengan el servicio a punto, tengan el servicio a tono. Y como le duele a los gringos, mandan a sus peleles, a los peleles y mercenarios de los gringos, mandan a atacar los servicios públicos, mandan a atacar a los trabajadores. Por eso hay que hacer la gran alianza, obrera-industrial, clase obrera e industria del país para sustituir todas las piezas y partes, Pedro Maldonado. Y que nuestros servicios públicos brillen, brillen por esfuerzo propio, por trabajo propio, venciendo las sanciones criminales. Así lo digo. Pedro. Presidente, tal como usted lo dice, 70 años comprando ruedas para las locomotoras de ferro minera en los Estados Unidos. Eso se acabó hace dos años y así como hoy Ferro Minera Orinoco tiene 19 locomotoras operativas, con ruedas de locomotoras 100% hechas en Venezuela, con ingenio, determinación, con coraje y conciencia venezolana, el mismo destino van a tener las ruedas de todo el sistema metro en Venezuela, porque ya estas ocho ruedas de locomotoras, de las cuales hemos traído a muestra del pueblo venezolano hoy dos, vamos a desarrollar 300 ruedas para el sistema metro todos los años. Y eso es una parte, apenas de las muchas cosas que tienen los trabajadores de Guayana y los trabajadores en general que mostrar aquí. Tenemos cuerpos demoledores, presidente, barrotes de la planta de Pellas de Sidor que tradicionalmente se importaban de Alemania, hoy hechas en Guayana, tanto en empresas públicas como privadas a un tercio del precio. Agárrala ahí, vale, todo lo que hablas muestra. Este, presidente. Carga, carga todo lo que tú digas. Esto sí lo puedo cargar. Pesa por la rueda. No, presidente, pesa 620 kilogramos la rueda. Esto es un barrote que tradicionalmente se trajo de Alemania. Correcto. Hoy este barrote es hecho 100% en Venezuela y cuesta un tercio. ¿Y quién creó la tecnología? Los trabajadores venezolanos. Sustituyendo piezas y partes del mundo sancionadas, perseguidas por el imperialismo norteamericano. Imperio norteamericano. No has podido ni podrás con nosotros. Venezuela siempre saldrá adelante. Y lo que vamos es para adelante. Aunque te arde, imperio. Presidente, con trabajo local, generando empleo en Venezuela, que es uno de nuestros grandes desafíos y ha sido su instrucción. Presidente, aquí debemos continuar mostrándole este alambre de aluminio, que de soldadura de aluminio, se importaban solo 400 mil dólares al año. En CBG Benalúm, hoy este alambre para soldar aluminio que se desarrolló no se importará jamás. Alambre para soldar aluminio, correcto. Y las pellas, me decías. Bueno, las pellas son las pellas que producimos allá en la planta de pellas de ferrominera. Bueno, vamos para acá, pues. Presidente, presidente, importante, antracita traída de Perú y de Alemania, presidente, sustituido por coque verde venezolano, por coque criollo. Correcto. Presidente, esto que usted ve aquí, esto representa el principal costo de la industria siderúrgica, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Esto se llama carbonato de magnesio. Me consta. Y esto está siendo extraído por nuestros trabajadores, por los trabajadores no espartanos, en Nueva Esparta, presidente. Correcto. Esto es un hecho inédito. En el oriente del país. Así es, y hay 180 padres de familia hoy en Nueva Esparta. Correcto. Que tienen un buen empleo gracias a este desarrollo que representa el primer costo de la industria siderúrgica. Esto es un hecho importantísimo, inédito en Venezuela, porque jamás lo habíamos desarrollado. Usted tiene la chamota, que es el segundo elemento más importante en la conformación de un refractario. Usted tiene la dolomita, que tradicionalmente se importó de Canadá. Hoy extraemos el 100% de la dolomita para la siderúrgica. La traemos del Palmar, a 100 kilómetros de Puerto Ordaz. Y la piedra caliza de Clarines, de CBG Conacal, que sufrió el tema de las sanciones, pero que tiene tres años batiendo su récord de producción. Correcto. Y eso nos llena de orgullo. Tenemos que batir los récords de producción. Aquí tiene los planchones, mira. Así es, los planchones de Sidor. Mi saludo a la clase obrera sidorista. Hoy, presidente. Y a toda la clase obrera de Guayana, del aluminio, de las briquetas. Un saludo a toda la clase obrera. ¿Qué ibas a decir, Pedro? Presidente, permíteme mostrarle aquí adelante. Ya va, pero es que yo quería mostrar algo que descubrí aquí, Silita. Vente, mira. Tómame aquí, tómame a mí primero. Bueno, hemos descubierto aquí, vale, escondido entre los planchones, nada más y nada menos que... ¡Ah! ¡Súper Silita, mírala! ¡Ah! Entre planchones te vea, Silita. ¡Ah! Siempre al lado de Super Bigote. Mira, siempre al lado de Super Bigote. Bueno, pues, ¿qué les parece? Pequeñas cosas que nos alegran la vida. Presidente, aquí tenemos entonces, Pedro, que más tenemos que mostrarle a todo el pueblo de Venezuela. La industria venezolana poniéndose a tono, creciendo. ¡Adelante! Presidente, Alúmina Criolla, 100% fabricada en CBG Bausilú. Alúmina Criolla, inversionistas internacionales. Estamos abiertos a la inversión mundial para la alúmina y para el aluminio. Milagro de los trabajadores de Guayana. El ano de CBG Carbonorca, presidente. Segundo costo del sector aluminio, hoy, gracias a los trabajadores, al apoyo de los trabajadores de PDVSA, este ano está fabricado 50% coque importado y 50% coque nacional. Y en 30 días, presidente, estaremos por primera vez haciéndolo con 100% coque venezolano. Es un hecho inédito en Venezuela. Correcto. Planchones de Sidor, presidente. Planchones de Sidor. Alambrón de Sidor. Maya Electrosoldada. Y eso que usted veía al fondo, un intercambiador de calor de CBG Bausilú, repotenciado en Venezuela con BICOA, que es una empresa mixta entre Grupo Andán y PDVSA. Y ya llevamos 40 intercambiadores de calor totalmente repotenciados por trabajadores venezolanos con empleo nacional. Y es un asunto extraordinario ver que vamos ya en el intercambiador número 44, que era un asunto crítico de nuestra planta. Correcto. El intercambiador aquí, este aparato poderoso, construido, reconstruido, refaccionado acá en Venezuela por tecnología venezolana. Son muchas cosas las que se están haciendo, Hipólito. Y estoy muy optimista de que los años que están por venir, 2023, en adelante van a ser mejores. Hay muchas cosas que mostrarles. Yo les pido siempre, Hipólito, Tarek, que hagamos un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo extra de comunicación por medios, calles, redes y paredes. Es lo que yo digo. Una comunicación directa, vicepresidenta de ciencias, para que nuestro pueblo, para que nuestros profesionales, para que nuestros empresarios, para que nuestra clase obrera sepa todo. Miren, por ejemplo, esto que estaba mostrando. Aquí tenemos un vehículo compactador en moto, para la basura, como ustedes lo ven. Este es para la basura, en moto. Y esto es 100% trabajo, 100% esfuerzo. ¿De dónde? Del pueblo venezolano. De los trabajadores y trabajadoras. Aquí dice, del Táchira para el mundo. Así es Venezuela. Venezuela, yo siempre les digo, hay que tener fe en nuestra patria. Fe absoluta. En la capacidad de trabajo, de creación, porque lo que Venezuela va es pa'lante. Vamos a darle un pase, para darle un poquito de música, sazón y sabor, a esta jornada del día de hoy, del motor industrial, en plena exposición. Con Expo Industria 2022, vamos a escuchar el grupo, son del son, con el tema, los pollos. Adelante. Oye, lo bien, Carmela, para ti es esta rumba. Deme un poquito de café, madrina, que estoy enayunado. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. No vuelvo más nunca a verla cuando sea de mañana. No le pido bendición, porque no me dan la gana otra vez. Dime un poquito de café, madrina, que estoy enayunado. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. No vuelvo más nunca a verla cuando sea de mañana. Yo le pido bendición, porque no me dan la gana, dirón. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco. Que yo vine a buscar un poco, yo le dejé la pluma, mira en el hoyo. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. Vine a buscar un poco y lo que me has dado el pluma. se los mira así le aflore. Y yo busco los pollos y lo que me ha dado es broma. ¡Eh, gallina, gallina, ya! Oye, gallina flaca, mira mamá. Y yo busco los pollos y lo que me ha dado es broma. Y así debe que no escante. Vienen los pollos bien elegantes. Y yo busco los pollos y lo que me ha dado es broma. Alhambra dulce. Sena, sena, sena. Oye, René Zambrano en el trece. Rosa. ¡Llévalo! ¡Saboroso! Vienen los pollos y lo que me ha dado es broma. Besa, 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 besa ya los pollitos. Oye, lo quiero, mira el pedito. Vienen los pollos y lo que me ha dado es broma. Pero qué hay, mamá. ¡Dame mil pollos y lo que me ha dado es broma. Vine a buscar los pollos y lo que me ha dado es broma. Vine, oye, vine, vine, vine con la candela. Oye, mira que no ¡Suscríbete! 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 cantante y maraca. ¿Cómo está todo Ramón? Ramón tiene sus años allí, sus 40 años por lo menos, metiéndole bueno al son y a la rumba y a la salsa. Bueno, mis saludos pues, aquí estamos en esta jornada de trabajo del motor industrial en la exposición La Expo Industrial 2022. Cuando uno se pone a recorrer los estados lo que ve es pura maravilla, pura maravilla, maravilla de trabajo, de producción. Yo quiero saludar bueno a todos los invitados presentes, a los ministros ya los he saludado correspondientemente al diputado Orlando Camacho, primer vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y presidente de Fedindustria todavía. Correcto, diputado presidente. Igualmente saludo a Luigi Pizella, presidente de Conindustria, a Omar, bienvenido, Omar Bautista, presidente de la Cámara, fabricantes venezolanos de productos automotores, Fabempa, a Tony Di Benedetto, presidente de la Cámara venezolana del calzado y los componentes, Cabecal. Alfonso Rangel, director de la Asociación de Industrias de Artes Gráfico. Excelente. Amiren Urresti, presidente de la Cámara venezolana del envase, Cabe en base. A Rafael Sarsina, presidente de la Federación de Productos Químicos. Fedequim, a John Lora, presidente de la Cámara venezolana de Industria Tecnológica. A Michael, ¿no? Michael Chiviti. ¿Miquel o Michael? Michael Chiviti, representante del sector químico. Y Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Gracias y Lubricante. Bueno, a todos los industriales del país, mi compromiso, mi saludo, mi agradecimiento. Venezuela es una patria hermosa y es nuestra patria, es nuestra tierra. Todos los días, miren, yo recibo gente del mundo, todos los días. Me voy de aquí a recibir varias delegaciones, al canciller de Serbia, una delegación que llegó del Brasil, etc. Algunas delegaciones en público, otras las recibo en privado, otras las recibo en secreto. Y yo les puedo decir algo unánime de gente que viene de Europa, de Asia, de África, de Estados Unidos, de América Latina, del Caribe, unánime. La gente queda maravillada, admirada de lo bonita que está Venezuela, de la actividad que hay en Venezuela, del crecimiento económico comercial en las calles de las ciudades de Venezuela. Estamos avanzando. La proyección de crecimiento económico de este año es grande. Y ya los estadísticos, los numerólogos, la econometría proyecta un crecimiento económico grande también en el 2023. Quiere decir que en muchos aspectos este año está siendo bueno, va a ser bueno, está bueno el año 2022. Pero sobre todo, el año 2023 va a ser mejor en producción, en crecimiento, en ganancia, en abastecimiento y en control de los factores difíciles que ustedes saben que de manera endemoniada hemos tenido que ir canalizando. La inflación, el sistema cambiario. Este año vamos a tener buenas, buenas noticias de desaceleración radical de los procesos inflacionarios. Muy buenas noticias del cierre del año. Y además vamos a tener, como estamos teniendo buenas noticias, de la consolidación del nuevo sistema cambiario inclusivo, diversificado que tiene Venezuela. De mercado. Sistema cambiario de mercado. Son dos temas claves que los industriales siempre tienen presente. Proyección de inflación, proyección de sistema cambiario. Ah, tiene clavo, ¿verdad? Son dos puntos claves. Ir mejorando en todo lo demás. Ir mejorando en los servicios públicos del país. Y mejorando en los servicios de logística. Bueno, y mejorando en todo. Ir adecuando como una gran máquina. Como una gran máquina y ir adecuando todas sus partes para que cada parte haga su función y cada parte cumpla su papel. Y de manera armónica el motor industrial avance, avance y avance. Bueno, aquí el ministro Hipólito Abreu me propone siete vértices de la Mesa Nacional de Producción. Yo creo que es muy importante el diálogo directo. Para decirnos las verdades. Para ponernos de acuerdo. Y a veces también para ponernos en desacuerdo. Porque las mesas de diálogo sirven para las dos cosas. Lo ideal, ponernos de acuerdo. La armonía. El consenso. La integración de criterios. Es lo ideal. Pero cuando no se puede, nos ponemos de acuerdo que estamos en desacuerdo. ¿Ah? Y seguimos avanzando, que es lo más importante. Yo anuncio aquí que vamos a institucionalizar y le vamos a dar todo el poder a una mesa nacional de diálogo productivo con todo el sector industrial de Venezuela. Una mesa permanente con sus comisiones de trabajo y con sus instancias de reflexión, con estudio y acción permanente. La Mesa Nacional de Producción. Y que esa Mesa Nacional estudie los vértices. Aquí me proponen siete vértices. Estoy de acuerdo con algunos de ellos. Otros me parece que son subsidiarios. El primer vértice, el encadenamiento productivo, fundamental. Hacer el encadenamiento productivo del país. El segundo vértice, los planes de desarrollo industrial. Hay que pensar en el hoy, pero hay que pensar en el mañana ni el pasado mañana. Los planes de desarrollo de la industria y la tecnología. En tercer lugar, el manejo de estadísticas e indicadores. Muy importante. Tener los pies sobre la tierra y saber qué pasa con número, con detalle. En cuarto lugar, el mercado nacional. El abastecimiento del mercado nacional. La diversificación de ofertas. El movimiento de ese mercado. La fijación de precios justos. En quinto lugar, la oferta exportable. Venezuela debe desarrollar una vocación exportadora. Yo siempre he dicho, insisto, Hipólito, para que ustedes lo analicen en la Mesa Nacional de Producción con todos los sectores industriales. Yo insisto, insisto fehacientemente. Todo el sector industrial venezolano, todo, debe empezar a construir su oferta exportable. Con lo que produzca hoy, por lo menos dedicar un mínimo de 20% de su producción a la exportación. Y el Estado venezolano debe apoyar a toda la industria para que por lo menos un 20% de su producto se dirija al mercado internacional a la captación de riqueza en divisas. Imagínense ustedes, cuando nosotros vayamos creciendo en la capacidad productiva del sector industrial venezolano y podamos llegar al 50% productivo, al 60% productivo, al 80% productivo. ¿Cuánto significará eso? En ingreso específico de la industria y cuánto significará en creación de empleo y en ingreso para el país. Bueno, será una nueva riqueza. Necesitamos diversificar las fuentes de riqueza internacional y de divisas del país y liberarnos completamente del petróleo, señor Tarek. Lo digo con vehemencia, con pasión, porque lo siento. Siento que es necesario, siento que es justo, siento que es correcto, pero además siento que es posible que Venezuela tenga todas sus fuentes de divisas y todas las divisas que necesita la economía las tenga de nuevas fuentes. Y nos liberemos del petróleo. Y hagamos como hizo Noruega, que el petróleo sea una fuente de ahorro nacional, de fortaleza para las reservas, de inversión social. ¿Es eso posible? Es posible, es necesario, es justo, es correcto. Y es el momento para plantearnos que no haya reversión en los logros que hemos obtenido. Hemos obtenido logros tremendos para el funcionamiento de la economía y la sociedad sin el ingreso de un dólar por petróleo. Y ustedes se preguntarán, queridos industriales, ¿y eso por qué? Porque nos persiguen los barcos, porque nos cancelan las cuentas, porque no tenemos dónde cobrarlo, cómo cobrarlo. Pero eso a nosotros no nos para, porque ustedes a mí nunca me verán en la quejadera, en la llorantina, en el ayayay. No, no podemos caer, Edinson, en el ayayay, como tú lo decías hoy. No, no podemos quedarnos lamentándonos. No me dejan vender petróleo, no tengo plata, ahora, ¿qué voy a hacer? No. Vamos a producir, vamos a trabajar, vamos a crear nuevas fuentes de riqueza, vamos a crear una nueva economía virtuosa, circular, que tenga sus propias divisas y recursos de su propia actividad liberada del petróleo. Porque ellos creyeron que cortándonos el chorro petrolero, ahogaban, asfixiaban a Venezuela, y Venezuela se ponía de rodillas y se rendía. Eso fue lo que creyeron. Y no, no conocen a los venezolanos, no conocen a las venezolanas, no nos conocen. Nuestro coraje, nuestra rebeldía, nuestra capacidad creadora, innovadora, nuestro amor profundo por Venezuela, no nos conocen. Y estas jornadas como esta de hoy, son jornadas de encuentro, son jornadas de reflexión, son jornadas de proyección hacia el futuro. En medio de esta expoferia industrial 2022, 2022, en medio del motor industrial, y son jornadas para plantearnos la vocación exportadora de Tutlimundi, dirían, por allá, por el barro italiano. De todos y de todas. Lo dije ayer, ayer tuvimos la jornada agrícola, miércoles productivo de jornada agrícola. Y estuvimos viendo, pues, los números de este año. Y ya estamos llegando al 80% de producción del alimento que se lleva al hogar, el alimento que ustedes se llevan a la mesa. El 80% se está produciendo en Venezuela. Antes se importaba el 90%. Y yo le dije al ministro Castro Soteldo, y esto no puede ser reversible. Porque, ¿qué pudiera pasar? Que Venezuela tome su rumbo de producción petrolera y venta en el mundo, y vendamos un millón, dos millones, tres millones de barriles, como lo vamos a hacer en su momento, entre el chorro petrolero y otra vez nos pongamos a ver cómo entra el chorro y dejamos de producir. Esto no puede ser reversible. Debe ser irreversible. Y nos planteamos una gran meta. Para 24 meses. 24 meses. Venezuela puede, con los inversionistas extranjeros que estamos consiguiendo, y los inversionistas nacionales, Venezuela puede en el campo, en la tierra, en la Pachamama, Venezuela puede convertirse en un poderoso exportador de alimento al mundo. Y no sólo cubrir las necesidades completas de Venezuela, sino comenzar a generar riqueza y exportar alimento de la máxima calidad productiva y nutriente al mundo. Y lo mismo se lo planteo al sector industrial. Hipólito, y te lo entrego a ti. Estoy de acuerdo con esta vertiente. La vertiente exportadora. La quinta vertiente. Construir una poderosa vocación exportadora de todos los sectores de la industria venezolana para ir generando fuentes de riqueza alternativa. Ganar, ganar. Gana la industria. Porque tiene su churupito líquido para invertir, comprar, crecer, mejorar los salarios. Gana el país con el pago de impuestos. Y ganamos todo, pues, con el crecimiento económico. Porque el crecimiento económico es un juego de ganar, 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 ganar toda Venezuela. Sexto vértice. Son siete. El sexto vértice es apropiación y desarrollo tecnológico. Hay que redactar mejor esto. Desarrollo de la ciencia y tecnología vinculada al desarrollo. Ciencia y tecnología. Yo fui en estos días, hace dos meses, al mundo, por ahí. Di unas visitas importantes y me di cuenta el peso que tiene el desarrollo de la ciencia y tecnología en el mundo. El peso que tiene el país que más me impresionó. De todos que son impresionantes, todos son impresionantes. Son las potencias emergentes. Turquía, Argelia, Irán, Qatar. Potencias emergentes del mundo. Uno lo ve en la calidad de vida. En el portento de las ciudades. Que no tienen nada que envidiarle a las famosas ciudades de antier. Nueva York, París, Berlín. Yo diría que estas ciudades le dan tres patadas a esas ciudades. Como dije en estos días que La Guaira le daba tres patadas a Miami y es así. Los que conocen Miami, los que conocemos muy bien a Miami, como yo, sabemos que es así. Yo conozco bien a Miami porque ustedes se ríen de mí. Silita y yo hemos bailado salsa pareja compadre hasta el amanecer en la calle 8 de Miami. Silita y yo, rumbeado ahí en la calle 8. En Huestonzuela también, nos hemos quedado en Huestonzuela. Así que fuimos por el mundo y constatamos el peso que tiene la ciencia y la tecnología. Y nosotros estamos preparados, bien preparados para meterle el conocimiento, la articulación de la ciencia y tecnología a la solución de problemas y a la creación de alternativas para el desarrollo. Yo quisiera que la ministra Gabriela Jiménez, vicepresidencia, vicepresidenta de gobierno para ciencia, tecnología, educación y salud, nos diera su apreciación sobre este vértice y el impacto que tiene el desarrollo de la ciencia y tecnología venezolana en el crecimiento económico y en el desarrollo económico de los años por venir. Por favor. Buenas tardes, presidente. Un saludo para usted, para nuestro pueblo, a todas las cámaras industriales presentes hoy en esta actividad. Venimos trabajando el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. La industria de la ciencia es lo que hoy mueve el mundo, no solo en las telecomunicaciones, sino en el sector farmacéutico, en el sector transporte, en el sector de los servicios públicos, en la ingeniería. Y parte de eso estábamos conversando ahorita los procesos de ingeniería que se habían dado en estos proyectos para industrializar los barrios. Pero además, hace un poco de un mes, usted nos encargó caracterizar cada uno de los motores de la agenda económica bolivariana y determinar qué elementos de la ciencia y la tecnología requerían cada uno de ellos para su desarrollo, para su apalancamiento y para su crecimiento industrial. Ante esto, convocamos a los 18 motores de la agenda económica bolivariana y recientemente a las cámaras industriales sostuvimos reunión con Orlando Camacho, también con el ministro de Industria, y desarrollamos una plataforma que próximamente usted va a mostrar, en donde pueden cada una de las cámaras industriales y los 18 motores de la agenda económica bolivariana levantar sus requerimientos en materia de ciencia y tecnología, caracterizar sus cadenas productivas y colocar allí los puntos críticos en donde requieren asistencia técnica, apropiación tecnológica, transferencia de tecnología y crecimiento desde el punto de vista del talento humano, con qué gente vamos a hacer las cosas, qué procesos requieren de la sustitución de importación, de la complementariedad para que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se aboque a la atención de las necesidades del aparato productivo nacional. ¿Qué notamos nosotros en este vértice, presidente? Lo fundamental, la gente para hacer las cosas, el encuentro de los sectores productivos con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con los centros de investigación, con las universidades, para el desarrollo de la ingeniería y sobre todo para garantizar una producción de calidad en todos los sectores económicos del país. Creo que es una oportunidad extraordinaria, presidente, que se encuentren los sectores que comiencen a vaciar sus proyectos. De los 19 ocho motores, ya 12 cargaron sus proyectos, están otros culminando y también tendrán cada uno de las cámaras presentes, sus usuarios y la oportunidad de formular proyectos de corte tecnológico para ser acompañados por esta vicepresidencia. Entonces, este vértice va a tener vida propia, presidente, y un talento que es todo el talento venezolano dispuesto para el trabajo productivo. Correcto, y además yo le hago invitación específica, compañera vicepresidenta de ciencia, compañero Hipólito. Yo le hago, yo estoy montando ya, de acuerdo a la experiencia que vimos en Irán, un poderoso parque científico industrial. ¿Qué es el parque científico industrial? Lo dice su nombre. Es una gran zona industrial donde se aplica al mayor nivel de desarrollo de la ciencia y se lleva directo a la producción. Tienen 200, el parque científico industrial de Teherán, tiene 250 industrias produciendo, bueno, lo último, en tecnología mundial, en medicina, alimentos, bueno, lo que tiene que ver con alta tecnología, y tomando, ahí están las imágenes, mira, este equipo es veloz, ¿vale? Ahí estábamos en el parque científico tecnológico industrial de Teherán, que eran las afueras de la ciudad de Teherán. La ciudad de Teherán es una ciudad poderosa, 14 millones de habitantes, grande, bella, muy bella, muy bella. Ahí, bueno, producen de todo y con la colaboración de ellos, nosotros vamos a hacer, a finales de septiembre, la gran expo científico tecnológica industrial con Irán. Y además, voy a lanzar, y los invito desde ya, un parque científico tecnológico, el primer parque científico tecnológico industrial de Venezuela, que lo vamos a construir en los altos mirandinos, y va a ser un portento de articulación de todas las instituciones científicas y tecnológicas, aplicando su conocimiento al desarrollo, a la producción, a la generación de bienes y servicios. Vamos a articularlo, y todos los sectores industriales están invitados de manera especial, en ese parque científico, tecnológico, industrial, se darán beneficios especiales a todos sus participantes para el desarrollo. Bueno, era la sexta vértice. Ahora, el séptimo vértice lo redactan como fortalecimiento de la economía nacional. Correcto. Correcto. Bueno, yo les entrego esto a ustedes, al Consejo Nacional, a la Mesa Nacional de Producción, para que lo evalúen, porque nosotros tenemos este método de dirección, definimos con claridad los vértices, definimos con claridad los planes, y nos lanzamos con el cuchillo en la boca, mira, para adelante, a trabajar, a desarrollar todo. Y como estamos con el cuchillo en la boca, vamos directamente a los guayos. Estado Carabobo, allá se encuentra en la planta de Benvidrio, Tania Ríos, viceministra de Industria, conjuntamente con el vicealmirante Henry Jiménez, presidente de Benvidrio, Manuel Castillo Dávila, vocero de los trabajadores del CPT, la alcaldesa del municipio de Los Guayos, Mérvelis Moreno de Burgos, Ernesto Ruiz, presidente de la Corporación Socialista de Vidrio y Envase, precisamente en la reactivación de todas las actividades productivas de Benvidrio, los guayos, Carabobo. Adelante, Tania. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Le saludamos desde aquí a usted, a la primera combatiente, al vicepresidente Tare, al ministro Hipólito y a todas las autoridades que lo acompañan desde el estado Carabobo, municipio de Los Guayos, parroquia de Los Guayos. Como usted ha dicho, estamos aquí con la clase obrera, la clase trabajadora. Me acompaña el presidente de Benvidrio, el vicealmirante Jiménez, quien le va a dar el parte, presidente, a partir del día de hoy cumpliendo su instrucción de reactivar el motor industrial. Adelante, vicealmirante. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Le habla el vicealmirante Henry Jiménez, presidente de la empresa Benvidrio. Me es grato saludarlo y darle parte de los avances que hemos tenido cumpliendo sus instrucciones. Informarle de que la semana pasada se reactivó el horno F y toda su línea de producción, con lo cual sumamos 120 toneladas diarias de producción a esta planta. Todo esto se logró gracias al esfuerzo de la clase trabajadora, los héroes anónimos. Sin ellos, como antepresidente, hubiese sido imposible cumplir este sueño. Pero no tan solo con eso, me permito informarle que próximamente, dentro de unos 15 días, estaremos activando el horno E, el cual es el horno más grande que posee esta planta, y nos va a sumar 245 toneladas más. Con esto, vamos a llegar a una capacidad de producción del 43% de su capacidad instalada, dando un salto de un 9% que teníamos anteriormente a un 45, a un 43%. Con esto, mi comandante en jefe, vamos a cumplir la demanda de envases para alimentos, bebidas y farmacia de nuestra patria, y también abrimos una brecha para importar esto, para exportar estos envases a los países del Alba, a los países del Caribe, y cumplir con su lineamiento. Todo esto ha sido posible, mi comandante, gracias a la tutoría de nuestro ministro Hipólito Abreu, y al trabajo titánico de los héroes que son la clase obrera, nuestros trabajadores. Le hago el pase, mi comandante, a nuestro camarada y compañero Castillo, Manuel Castillo, quien en representación de los trabajadores, le hablará de esta maravillosa tarea que se ha ejecutado en esta planta. Muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. De verdad, es un honor, un honor grandioso, en el nombre de la familia Benvidrio, informarle, que gracias a sus actividades, a su lucha, su transparencia, de sudor a sudor, estamos cumpliendo los lineamientos de ustedes, comandante, sin rendirnos. Eso sí, de una manera, con amor, porque nosotros aquí nos caracterizamos por decir la verdad y por ser útil. Nuestro comandante Chávez nos dejó un legado, hay que luchar, nos dejó herramientas y no hay forma de volver atrás. Hemos demostrado una vez más históricamente que a pesar de todos los bloqueos, a pesar de la pandemia, del enemigo que busca desmotivar al trabajador, pero aquí está una lucha, nada de los trabajadores luchan. Juntos vamos a vencer, señor presidente. Cuente con este equipo grandioso de trabajadores, porque aquí somos importantes, desde el último trabajador hasta el último gerente. Cuente con nosotros para el 2024, para el 2030. ¡Viva Chávez! Paso aquí al ingeniero Ernesto Ruiz. Saludos, presidente. Saludos, vicepresidente del área económica. Saludos, ministro Hipólito. Desde el Consejo de Gestión Productiva, presidido por el ministro Hipólito, hemos estado asumiendo las orientaciones para el desarrollo de las fuerzas productivas en el sector vidrio y envase, bajo las variables que contienen ese concepto que es fuerza de trabajo y medio de producción. En ese sentido, presidente, hemos estado trabajando duro para crear una nueva cultura del trabajo en el sector vidrio. Y de la misma manera, la otra variable, medios de producción, también hemos trabajado un mecanismo que usted lo puede ver allá, donde usted se encuentra, que es un horno artesanal con una máquina artesanal también de formación de botella, para formación de botella. En ese sentido, si nosotros replicamos esta experiencia en distintos, en un modo significativo en las distintas comunidades, llámense consejos comunales, comunas, creemos que nosotros podemos desarrollar con éxito una nueva cultura del trabajo en función del vidrio. Nosotros sentimos que eso se puede escalar, presidente, de una forma sencilla. Nosotros, desde la Corporación Venezolana del Vidrio y de Benvidrio, se requiere mucho producto de reciclaje, en el caso del vidrio. Y nosotros sentimos que tenemos las capacidades organizativas, en el caso de los trabajadores, tenemos capacidad de personal para que vayan formando en el área del vidrio. Y nosotros, en un intercambio que no te viene a ver con la dinámica capitalista, sino intercambio material, pudiéramos asumir eso. En otras palabras, las comunidades, los consejos comunales nos entregan vidrio y nosotros pudiéramos entregarles hornos y máquinas artesanales para formación de botella. Le hago el pase a la viceministra Tania. Señor presidente, importante recalcar que esta industria de Benvidrio ha venido con un crecimiento sostenido de la producción, de un 9% que lo dejó así la pandemia y las sanciones que hemos venido enfrentando a la clase trabajadora, hoy podemos decir que en el mes de agosto vamos a lograr llegar a un 48% de la producción. Esto ha sido con esfuerzo solo de los trabajadores quienes han recuperado los hornos, como usted lo instruyó hace algunos meses, y también las líneas de producción, lo que llaman la línea fría. Son los trabajadores y trabajadoras de esta industria de Benvidrio quienes han hecho posible su instrucción ante la producción. Y lo más importante, señor presidente, es como nos lo ha dicho nuestro ministro Hipólito, que sea sostenible, que sea el proceso de gestión productiva que además sea irreversible, como usted también lo ha dicho, señor presidente. Adelante. Correcto, irreversible el proceso de recuperación con esfuerzo propio, el esfuerzo integrado de toda la industria. Tenemos que ir perfilando el modelo de desarrollo industrial tecnológico venezolano, juntando todas sus partes y perfilando su desarrollo. La industria del vidrio es una industria fundamental, porque prácticamente el resto del aparato económico necesita de los envases de vidrio para ofertar, llevar y comercializar sus productos. El vidrio vale oro hoy por hoy. El plástico también. Aunque bueno, hay una campaña mundial contra el uso del plástico por la gran contaminación en océanos y mares del mundo. Se han hecho islas completas con restos de plástico en varios lugares de los océanos del mundo. Entonces se considera que el vidrio no es tan destructivo y contaminante como el plástico. Es un debate que ustedes han dado, ¿verdad? También. Bueno, nosotros tenemos que surtir con Pequibén de todo el plástico que se necesita y de toda la materia prima. Pequibén, Pequibén, Tarec, Tarec. Y tenemos con Benvidrio ya, llevando al 43% la capacidad productiva de esta planta, cubrimos el 100% de las necesidades nacionales. Solo con el 43% se dan cuenta. Yo creo que en general, si hiciéramos un trabajo que hacen ustedes los estadísticos, Ricardo Menéndez, esos trabajos complicados que ustedes hacen, ¿vale? Que hacen numeritos, rayas para acá, rayas para allá, las estadísticas. Si hiciéramos un trabajo estadístico, ¿verdad, Amaro? Amaro también es estadístico. Si hiciéramos un trabajo estadístico, yo creo que la industria venezolana en su conjunto, llegando al 45% de su capacidad productiva, ya estaría en capacidad de cubrir el 100% del consumo nacional. Quiere decir que si crecemos al 60% como tenemos que llegar el próximo año, ya ustedes tienen suficientes productos para mandar para el mundo y poner la mano así y recibir las ganancias. ¿Ah? Se dan cuenta lo hermoso que es Venezuela. Se dan cuenta el poder que tenemos en la mano. Es el poder nacional. Es el poder económico. Es el poder de un país que está llamado a dar el ejemplo de desarrollo autónomo, soberano, independiente, autogestionado. Para algo ha servido la educación, la formación, el crecimiento de tantos años. Y nos dimos cuenta. En estos años tan duros, donde nos agarraron por el cuello y nos apretaron aquí. ¿Cómo es que llaman esto aquí, Tare? No, la yugular es aquí, ¿no? El huerguero. Científicamente designado por Pedro Maldonado. Nos agarraron por el huerguero. Nos dimos cuenta que nuestro huerguero era duro, compadre. Que resistía cualquier apretada. Y que lo que antes traíamos de afuera gracias a Dios y sus bendiciones todos podemos producirlo aquí. No hay nada que no podamos producir aquí. Lo que sea, lo que usted me diga lo que usted me ponga lo podemos producir en Venezuela. Lo que sea. La riqueza la tenemos aquí adentro. Y la única riqueza que hay que buscar afuera es la de la platica para que nos paguen lo que vendemos. Mucho más, mucho más allá del petróleo. Estoy hablando mucho más la economía no petrolera, estoy hablando. ¿Cómo es que llamaba Juan Pablo Pérez Alfonso el petróleo? El excremento del diablo, ¿no, Guara? Juan Pablo Pérez Alfonso la sabiduría ha hecho ser humano. Un hombre de grandes valores, de gran inteligencia, gran conocimiento, Juan Pablo Pérez Alfonso. De verdad. Una personalidad de primer nivel de la Venezuela de todos los tiempos. Juan Pablo Pérez Alfonso. Y denominaba al petróleo que ha sido una gran riqueza, una gran fortuna. Y Venezuela que tiene la mayor reserva petrolera del mundo. Nosotros que tenemos la mayor reserva petrolera del mundo decimos con Juan Pablo Pérez Alfonso el petróleo el excremento del diablo, compadre. El petróleo. Vamos a recuperarlo, sí. Los trabajadores y las trabajadoras petroleras están como los trabajadores del metro. Resolviendo temas, creando piezas, creando partes. Y Venezuela hoy, hoy por hoy, está en posibilidad de crecer un millón de barriles de petróleo. Así. Y dirán ustedes, industriales, que le echan pierna a producir y saben de producir. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes hacer, Maduro? Y yo les contesto científica y técnicamente haciéndolo. Tenemos desplegado todo para un millón de barriles más. Y con esa platica que ingrese 200 mil barriles más. Y 200 mil barriles más. Y Venezuela está en capacidad en un año de ponerse en 3 millones de barriles. A esa cuantica me la dejan por allá. Porque yo estoy empeñado y estamos todos y todas empeñados en construir una nueva economía. Y la nueva economía no puede ser dependiente del petróleo. Tiene que ser una economía productiva. Que produzca su propia riqueza, bienes, servicios. Con un nuevo circuito virtuoso. un circuito virtuoso de circulación de la divisa, de las criptomonedas, del Bolívar. Se está construyendo, está muy avanzado. Un circuito virtuoso que se exprese en el sistema de cambio, que se exprese en el sistema de formación de precios, que se exprese en el sistema de distribución de bienes y servicios. un nuevo circuito. Estamos hablando de una nueva economía y esa economía nos pertenece a todos, a todas. No a papastado con el petróleo. No, a todos, a toda la sociedad. Yo llamo a toda la sociedad para el desarrollo. Uno de mis más fervientes fanáticos es Pedro Maldonado. Cada vez que digo algo dice, así es. Está que aplaude, ve. Es así, Pedro Maldonado. Y yo felicito, entonces, pónmelo ahí en la pantalla, a los trabajadores y trabajadoras de Benvidrio que han hecho igual que los trabajadores del metro de Caracas, que han hecho igual que los trabajadores de PDVSA, con sus propias manos y su propio conocimiento, han creado en Benvidrio las piezas y partes que nos niegan vender por las sanciones del mundo, del imperialismo norteamericano. Han creado las piezas y partes, van al 43%, y me avisa Hipólito cuando llegamos al 50% y al 60% y al 80% y al 100%. y lo que sea ahora crecimiento de producción será exportación. ¿Ah? Y es platica, mira, platica que le entre en la mano a Benvidrio para comprar nuevos equipos, para aumentar los salarios de los trabajadores, para invertir en viviendas para los trabajadores, para producir más. un nuevo círculo virtuoso, Tarek, un nuevo circuito virtuoso de trabajo, producción, de realización de la ganancia, porque si no realizas tu ganancia, entonces, ¿cómo reinviertes? ¿Cómo pagas? ¿Cómo haces? ¿Y el Estado? ¿Cómo queda ahí? Diría un amigo mío, Edinson. ¿Y cómo quedo yo ahí? Eso es un chiste. ¿Y cómo queda el Estado ahí? ¿Ah? El Estado es el captador de la riqueza nacional y el Estado debe ser el gran distribuidor de la riqueza nacional. Vamos a establecer los criterios claros sobre el Estado. El Estado tiene que ser el gran promotor del desarrollo, facilitador. No habiendo objeción, se aprueba la moción. ¿Cómo me gustaba a mí ser diputado, Ale? ¿Cómo soñaría yo con volver a ser diputado cuando tengo 80 años por allá? ¿Ah? ¿Qué tal? Con un bastón. ¿Por qué? Fino, fuerte. Volver al concepto del Estado, el gran promotor, facilitador para el despliegue de las fuerzas productivas del país. Tome nota, ministro, para que desarrolle estas tesis. el Estado, el gran captador de la riqueza nacional y el gran distribuidor de esa riqueza. Porque si el agente económico, el factor económico, sea público, mixto o privado, le va bien, está en posibilidades de cumplir con sus obligaciones a través del impuesto sobre la renta, a través del IVA y a través de los impuestos que hay. Si la sociedad crece, el comercio crece, más captamos, más dinero. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El número de crecimiento económico del primer semestre es impresionante, para decirlo fácil, es muy impresionante. Conozco el informe completo del Banco Central me lo han hecho llegar como jefe de Estado el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, y es impresionante. Y cuando te vas para los números, aguas abajo te das cuenta, el comercio y los impuestos. José David Cabello, presidente del CENIAT, atención, José David Cabello, vamos bien en la captación de impuestos, te felicito, José David, pero podemos ir mejor si reducimos los factores de, ¿cómo es que llaman? La evasión fiscal, la evasión de impuestos. ¿Y qué hacemos con el impuesto en la mano? Es riqueza. Nuestra aspiración es llegar al financiamiento del presupuesto y los gastos justos de inversión del Estado con el 100% de captación de impuestos. Es una meta en el circuito virtuoso, nuevo circuito virtuoso, en el nuevo círculo virtuoso. Es una meta que no tengamos que depender del petróleo. Le daría las gracias a Dios, eterna. Un circuito nuevo, y yo se lo insisto mucho a la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, ministra de finanzas, mi saludo. Ya va saliendo definitivamente del COVID, le pegó duro el COVID. Le dio una variante india, se reunió con un empresario de la India y el empresario de la India que viene a invertir a Venezuela, bastante platica, el empresario de la India tenía el coronavirus versión india y se lo pegó a Delcy. Y Delcy estuvo dura, le pegó duro a Delcy. Le envío mis saludos, pido las bendiciones de Dios para nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Delcy. Y lo que te he insistido Delcy es una persona meticulosa, inteligente, trabajadora, disciplinada, muy, pero muy, muy estudiosa y exigente. Lleva las riendas así como una dictadora de todos estos hilos financieros, monetarios y económicos, como debe ser. Y yo le he insistido mucho a ella, le he insistido a Tarek, vicepresidente economía, en los conceptos del nuevo círculo virtuoso de la economía, los nuevos círculos virtuosos, del nuevo circuito virtuoso de la economía. Y es cuando le digo públicamente a José David Cabello, atención, José David Cabello, se ha expandido la base de captación de impuestos, pero tenemos que bajar al mínimo los niveles de evasión, porque todo el dinero que ustedes pagan, una vez que producen, una vez que venden, todo ese dinero se convierte en viviendas para el pueblo, en salarios que deben seguir aumentando cada vez justo, en generación de empleo, en salud pública, en educación pública, en recreación. porque ¿con qué construimos? Pues, díganme ustedes, ¿con qué se construyen 500 mil viviendas anuales? Récord mundial, ¿con qué? Con la riqueza que ustedes crean, con los impuestos que ustedes pagan, con la riqueza que capta el Estado y con la riqueza que distribuimos de manera justa, igualitaria, equitativa, armoniosa, solidaria y cristiana. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo da vuelta la rueda? ¿Ah? Y es cuando yo llamo a la Mesa Productiva Nacional y a todos los empresarios y empresarias de Venezuela a que sigamos avanzando en los acuerdos, en los consensos y los disensos y desacuerdos los vayamos trabajando. Pero pongamos en el centro del esfuerzo los acuerdos y los consensos para seguir creando riqueza nacional. Mi saludo allá a Benvidrio. Saludo, saludo, saludo. ¿Estás preparado, Hipólito? Bueno, Hipólito trae unas propuestas. Vamos a leer las palabras a Hipólito para ver qué nos trae, pues. Vamos a ver cómo sale Hipólito de esta prueba. Vamos a ver. Hipólito Abreu, Ministro de Industria. Saludo, Presidente. Bueno, ciertamente en base a todas las palabras que usted ha venido orientando sobre el tema del diálogo, el encuentro sobre lo que es la necesidad del desarrollo de la economía fortalecida más allá de la etapa petrolera. También bajo las orientaciones que nos ha dado nuestro compañero Tarek y la compañera Delsi, hemos impulsado pues esta este gran esta metodología de trabajo que significa encontrarnos con los diferentes sectores. Tuvimos en un primer instancia un primer encuentro que fue el 14 de junio en Anaco donde en primer lugar empezamos a evaluar cómo estaba funcionando el Ministerio de Industrias y la necesidad de crear una estructura orgánica que fuese mucho más dinámica para poder avanzar. Y ahí fue donde surgió el Consejo Nacional de Producción del Ministerio de Industria donde se está trabajando las diferentes etapas de la producción dentro de lo que es el encadenamiento productivo lo que es el desarrollo tecnológico el saneamiento jurídico evaluación de los reglamentos jurídicos lo que es el mercado y entonces nos dimos cuenta que la dinámica dentro del ministerio había mejorado de manera importante es allí donde a través de las reuniones que hemos sostenido con las diferentes cámaras y las diferentes federaciones entre ellos acá nuestro diputado Orlando Camacho que está el presidente de Conindustria Luigi Pizela también está el presidente de la federación de autoparte de Favenpa el compañero Omar Bautista fuimos como construyendo una idea de un método colectivo de análisis para el debate y allí surgió por supuesto lo que usted acaba de anunciar ahorita la mesa nacional de producción con estos siete vértices pero que a su vez tiene unos órganos regionales de industria que se van a estar desplegando por todo el territorio nacional pero los órganos regionales en cada estado o por regiones no por estado por estado correcto por cada uno de los estados muy importante para tener brazos allá ejecutores de toda la política a nivel de los estados si tienen algunas líneas de acciones generales que hemos previsto ahí debe participar por supuesto el gobierno nacional el gobierno regional los CPT las empresas es el brazo articulador de lo que sería la mesa nacional de producción con líneas de acción que van en el impulso y concreción del seguimiento y control de los planes que se han diseñado a través de la mesa nacional de seguimiento punto de encuentro entre el sector público y privado para los análisis de lo que es el desarrollo de la economía nacional facilitaciones de trámite los elementos que correspondan a la seguridad servicios públicos hemos hecho ya estamos próximos a una mesa de trabajo la próxima semana con nuestro compañero Néstor Reverol en donde nos va a dar toda una dinámica sobre la capacidad de energía que vamos a poder contar y mejorar incluso lo que son los sistemas de cobranza para también garantizar que el Corpoelet tenga como también sustentar todos estos planes de avance y por supuesto la atención directa al empresario al emprendedor para la construcción de vínculos y canales de comunicación permanente que faciliten el esquema de confianza ahora aterrizando un poco más muy buena la síntesis que ha hecho de los procesos que están viviendo siempre insisto a los ministros a los vicepresidentes a las ministras vicepresidentas siempre insisto a la vicepresidenta ejecutiva al vicepresidente de comunicación poeta Alfred Nazaret Ñañez comunicar informar por donde por los medios todo esto hay que informarlo adecuadamente permanentemente a través de las redes sociales que es donde uno se informa de todo ahora por Instagram por TikTok Facebook YouTube Twitter informar 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 por las redes sociales de manera directa a todos los involucrados ¿verdad? están llegando aquí como unas avispitas miren la información la comunicación de procesos que se están dando y son históricos estamos viviendo una gran mudanza una gran transformación y somos los protagonistas del momento histórico 2022 de la gran mudanza y la transformación de toda la estructura y el modelo económico de Venezuela porque Venezuela no está partiendo de cero tenemos con qué ninguna de sus industrias partió de cero tiene con qué tiene el poder la fuerza productiva lo que se trata es de engranar los procesos de recuperación del crecimiento de la producción ahora Hipólito ustedes saben que Hipólito es portugués de Madeira hijo de padre y madre portugués bueno padre portugués madre de Sarasa de Llanera ah mira es portugués guariqueño peligroso pero tú aprendiste a hablar portugués desde niño aprendí algo sí tengo aquí un árabe y un portugués ese es Venezuela ese es Venezuela tenemos 12 millones de migrantes en Venezuela es un país receptor de migración ahora Hipólito qué propuesta central amerita decir aquí en esta reunión evaluar y si es posible decidir ahora en tiempo real qué propuesta concreta me traes ahí Hipólito bueno presidente hemos venido una de las debates que se ha metido dando en la mesa nacional de seguimiento tiene que ver con el tema el tema de los incentivos y de los impuestos si bien es cierto es importantísimo lograr la captación de recursos para que el estado puedas convertirse bueno para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía nacional y por eso el séptimo vértice el séptimo vértice de la mesa nacional de producción tiene que ver con el fortalecimiento de la economía nacional que está muy directamente ligado con que toda esta capacidad productiva tiene que tributar al fortalecimiento del estado a través bueno de los diferentes recursos que se obtienen vía impositivo y uno de los puntos sobre los cuales hemos venido hablando es la posibilidad de lograr ampliar la base impositiva para que toda esta evasión de impuestos que se está produciendo a través de contrabando a través de otros medios sea anulada y ampliarla para que todos paguen y reducir la presión de los impuestos en algunos sectores que en este momento para nosotros son estratégicos a los efectos de garantizar el levantamiento de la producción y lograr abastecimiento nacional y en una siguiente etapa la exportación la oferta exportable en este sentido hemos venido analizando estamos próximos a presentar algunas propuestas en esta materia no con la intención de reducir el ingreso nacional sino que por el contrario haya un aumento importante en la captación de recursos para el Estado pero reduciendo niveles de presión en algunos sectores que en este momento se pueden ver afectados en su capacidad exportadora en su capacidad de competencia con los sectores importadores y que bueno el interés nacional nuestro de que la producción nacional se eleve de manera importante asimismo quería decirle presidente que la mesa nacional de la mesa nacional de producción nosotros lo hemos visto en este momento de guerra como un mente articulador para activar o reactivar la industria que tenemos pero con la mira puesta en avanzar hacia la industria que queremos construir esa mirada tiene que ver con todos los factores de producción elevar ahorita nuestra capacidad de producción activar toda nuestra industria pero en conjunto conciencia y tecnología desarrollar los nuevos prototipos los nuevos modelos de producción adecuarnos a los tiempos modernos avanzar incluso en un futuro hacia la industria 4.0 a los efectos de poder construir de que se dé esa fusión entre lo físico y lo virtual entre lo que es nuestro sueño y lo que podemos construir de manera constante y permanente estamos muy claros que los factores de producción que tenemos que encadenar están direccionados a las materias primas al mejoramiento de la logística de producción a la oferta permanente que debemos dar de productos al pueblo para satisfacer sus necesidades materiales a los sistemas de control que debemos construir para poder garantizar de que esa producción esté de la mano con los planes de desarrollo que necesitamos en nuestro territorio pero también tiene que ver con los planes de inversión que se van a ir logrando en la medida que vayamos desarrollando nuestra economía vayamos aumentando nuestra producción y por supuesto el gran ganador de todo esto va a ser nuestra clase trabajadora clase trabajadora que ha estado en vanguardia en lucha permanente y que ha venido demostrando en estos tiempos históricos que han dado vanguardia le hemos dicho a los sectores privados que nosotros no estaríamos sentados en esta mesa de producción si no estuviésemos en la capacidad de demostrar que las industrias que pertenecen que están en manos del Estado que están escritas al Estado pueden ser productivas y en este sentido hemos hecho un gran esfuerzo interno no solamente en la industria del vidrio en la del cartón en las industrias básicas en las industrias de vehículos estamos levantando toda nuestra industria en un trabajo articulador de la clase trabajadora así mismo le decimos al sector privado que damos nuestras manos hacia ellos para que si nuestras capacidades técnicas que hemos demostrado junto con la de ellos podemos levantar no solamente las industrias del Estado sino las industrias que están digamos en posesión del sector privado correcto bueno avanzar en toda esa dirección y vamos a ver una muestra un botón vamos hasta la empresa de vehículos Encaba empresa muy emblemática de la industria automotriz venezolana ya está la viceministra Diana Castillo y se encuentra con los representantes el presidente de ensamblaje carrocería de Valencia con el representante de motores de Encaba Carlos Mejía y Julio Coronel además hasta el alcalde de Valencia este joven muchacho Julio fue el mayor y todo lo que tiene que ver con la industria de vehículos Encaba adelante Valencia saludos presidente en el marco del fortalecimiento del motor industrial nos encontramos en el estado Carabobo municipio Valencia en la ensambladora de vehículos Encaba me acompaña Julio Fuenmayor alcalde del municipio Valencia Carlos Mejía presidente de Encaba el compañero Julio Terán representante del vértice de sustitución de importaciones y encadenamiento productivo del consejo de gestión productiva del ministerio de industria Julio Coronel de la división de motores de Encaba es importante resaltar que en esta planta han desarrollado diferentes prototipos para lo que es transporte utilitario le doy el derecho de palabra al compañero Julio alcalde del municipio Valencia Saludos nuestro querido presidente obrero Nicolás Maguro Moro desde Valencia del pueblo estamos muy satisfechos por el fortalecimiento del motor industrial sin duda para nosotros es un gran beneficio porque va a beneficiar la movilidad urbana de toda Venezuela del estado Carabobo y por supuesto de Valencia a continuación Carlos Mejía presidente de la empresa Encaba Saludos presidente de verdad para nosotros es un gran honor tener este equipo de personas aquí y visitarnos en el día de hoy porque para nosotros la innovación de productos fabricados en Venezuela con productos nacionales y valor agregado nacional es importantísimo actualmente tenemos una serie de vehículos que hemos innovado y hemos empezado a fabricar en Venezuela con productos de Sidor y de Alcaza aluminio de allá de la CBG y acero de Sidor nuestra innovación ha sido en la parte de Trimoto ya tenemos un 25% de valor agregado nacional y esperamos que el año que viene sea 40% de valor agregado nacional en el caso de los autobuses tenemos un 70% de valor agregado nacional y esperamos el año que viene estar fabricando un camión de 5 toneladas con 25% de valor agregado nacional es importante que resaltar que hemos recibido el apoyo de las industrias básicas de la CBG con productos de aluminio y de acero de calidad que nos han servido para fabricar nuestro producto y llevarlo al mercado local con una excelente calidad muchas gracias presidente bueno con esta buena noticia señor presidente y en el marco de la sustitución de importaciones de partes y piezas para desarrollo de la industria nacional le damos las gracias por permitirnos mostrarle esta experiencia adelante señor presidente muchas gracias Diana y a todos ustedes allá en la industria en Cava de esto se trata pues de esto se trata materia prima nacional componentes importados y bueno avanzar en el porcentaje de la autosuficiencia nacional todo lo que necesita Venezuela aquí lo tenemos aquí tenemos que producirlo lo que hoy no produzcamos mañana tenemos que hacerlo para eso hace falta el plan nacional industrial para producir cada vez más para producirlo todo y para producir lo que antes no ha producido o lo que ahora no producimos para eso es el plan nacional industrial donde los componentes de ciencia y tecnología son fundamentales y buscar inversionistas que traigan tecnología del mundo que traigan platica como decía un viejo amigo mío la platica nunca sobra siempre falta inversionista nosotros estamos hablando con inversionistas del mundo todos los días en el centro internacional de inversiones de Venezuela que dirige el ex canciller Félix Plasencia quiero anunciar que el ex canciller Félix Plasencia quien fue es embajador en la república popular china y quien es hoy presidente del centro internacional de inversiones de Venezuela lo he designado como próximo embajador en la república de Colombia y ya la cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia hombre de gran experiencia diplomática política de gran capacidad de relacionamiento y bueno seguiremos paso a paso a paso seguro avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas diplomáticas comerciales yo he conformado un equipo especial sobre Colombia que lo dirige la vicepresidenta ejecutiva donde está el compañero Tarep y varios ministros para trabajar un plan muy serio señores industriales un plan muy serio para la apertura programada progresiva de toda la frontera la apertura al comercio a la inversión al movimiento monetario ganar ganar con el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela con el pueblo de la frontera ganar ganar así que bueno paso a paso poco a poco vamos lejos diría un viejo refrán bueno vámonos inmediatamente hablando de poco a poco vámonos al estado Bolívar allá en la torre de planchones ay Dios mío la torre de planchones allá están mis hermanos trabajadores y mis hermanas trabajadoras de Sidor allá está mi hermano Ángel Marcano líder obrero y gobernador del estado Bolívar está con Néstor Astudillo presidente de la cirúrgica del heroinoco que lleva el nombre de Alfredo Maneiro el gran Alfredo Maneiro está Luis Tineo compañero Luis vocero del consejo productivo de los trabajadores el CPT para que le muestren al país como paso a paso poco a poco vamos lejos recuperando completamente la cirúrgica del heroinoco adelante Ángel Marcano aquí estamos hermano presidente Nicolás Maduro en la cirúrgica del heroinoco Sidor Alfredo Maneiro cuántas luchas hemos dado en esta empresa a sus trabajadores de su clase obrera consciente que en estos tiempos de liberación nacional ha venido desde un nuevo modelo de gestión ejerciendo la soberanía productiva creando desde el trabajo técnica ciencia y tecnología para que las cadenas productivas del hierro del acero del aluminio hagan de Venezuela una potencia una clase obrera que a través de la universidad bolivariana de trabajadores VT en un proceso de autoformación integral continua y permanente ha colocado a los trabajadores como protagonistas de este proceso y aquí Néstor Astudillo para que Venezuela conozca de lo que está ocurriendo en Sidor y en Ciudad Guayana con la clase obrera al frente un saludo revolucionario camarada compatriota Nicolás Maduro y a todo el pueblo de Venezuela nosotros aquí en Sidor nos organizamos con tres instrumentos que tiene y puso la revolución bolivariana para la construcción del socialismo primer instrumento la universidad bolivariana como lo decía el gobernador para la formación y la autoformación colectiva integral continua y permanente y generar una nueva conciencia eso nos permitió también organizarnos a través de los CPT Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras y además nos organizamos en milicia nosotros aquí tenemos 11 unidades populares de defensa integral para la seguridad y defensa de nuestra empresa con ese modelo hemos logrado recuperar en dos años 25 plantas operativas esta planta que vemos aquí presidente es la número 25 y eso ha sido con un gran esfuerzo de nosotros como clase obrera con un nivel de conciencia que es único por aquí se habla del milagro de Guayana creo que usted lo mencionó en algún momento pero nosotros estamos conscientes que el único milagro es la clase obrera empoderada al frente de su proceso productivo aquí le dejo presidente al compañero vocero de los CPT Luis Tineo desde aquí de la siderúrica Alfredo Maneiro hacemos hincapié de todos los logros que hemos obtenido la clase obrera el génesis de este nuevo sistema de gestión se da a partir del saboteo que hubo en Guri cuando todas las empresas confluyeron para la plena recuperación del sistema eléctrico nacional a partir de ahí se da los lineamientos de un nuevo sistema de gestión colectivo continuo y permanente con la única primisa de producir de manera colectiva estas primisas se dan con la universidad bolivariana de los trabajadores en plena formación hacia la vocería de los CPTT en SIDOR se rompe el paradigma de producción donde la clase obrera es el protagonista principal donde la clase obrera se empodera de todo su sistema productivo y nos conformamos en un sistema productivo táctico y administrativo hermano presidente aquí está tu clase obrera de Guayana siempre a su lado construyendo la patria socialista y continuamos junto a usted en este proceso revolucionario que tanto le ha dado a la clase obrera y al pueblo humilde la posibilidad de vivir con dignidad transformando su materia prima para satisfacer sus necesidades presidente adelante hermano presidente cpt ustedes saben que yo estoy todo el tiempo pendiente de sidor pedro maldonado néstor astudillo ustedes que tienen al frente las responsabilidades mayores estoy ahorita a punto de conseguir una poderosa inversión extranjera para meterle billete parejo y tecnología asidor y llevarla al 100% de todos los componentes así lo anuncio estamos a punto de firmar una alianza internacional para meterle billete parejo tecnología capacidad de gestión y poner sidor en toda su extensión al 100% arriba y que sidor le aporte al fisco nacional platica las proyecciones son altas grandes una vez que lleguemos a la cúspide del plan que estamos creando con este inversionista del mundo los ingresos pudieran ser señores industriales ustedes que saben de negocio altísimos malo malo que sidor le aporte al estado miles miles de millones de dólares que las industrias del aluminio le aporten cientos de millones de dólares que cante le aporte cientos de millones de dólares que los puertos aporten los aeropuertos aporten y pare usted de contar malo que elevemos la base de recaudación y que el estado pueda tener nuevas y poderosas fuentes de riqueza para que esa riqueza llegue aquí y poder convertirla en viviendas apartamentos casa salario prestaciones sociales salud pública educación cultura recreación caminos infraestructura puentes trenes metro turismo es malo o es el camino nuestro yo se lo dejo ahí yo simplemente soy un hombre de este pueblo que estoy al frente y llevo las riendas y que ha aprendido bastante y ha aprendido que jode de la economía bastante me he puesto a estudiar con los mejores maestros del mundo y del país a estudiar todos los días a estudiar me he conseguido a los mejores asesores del mundo eso sí como dicen Amaro a la chita callando callaíto nadie sabe yo sí sé los mejores asesores callaíto los que hablan inglés le pongo un traductor para entenderlo porque si no no lo entiendo ni papa aunque Silia habla muy bien inglés Silita ¿quieres darle un saludo en inglés al público? ¿ah? no gracias dice no pero tiene que decir thank you thank you ya di un saludo Silita yo me he conseguido gente buena de América Latina los tengo callaíto asesores buenos que me dan visiones diferentes para después en equipo madurarlas y después tomar las decisiones que hay que tomar y además he abierto los oídos esta par de camataguas que aquí tengo para escucharlos a todos con algunos sectores empresariales tuvimos tuvimos a los puños como dicen tuvimos bronca en el pasado hoy yo le hago a los puños así los transformo en mano extendida a todos los sectores empresariales a todos los sectores industriales vamos a trabajar que es por Venezuela Venezuela lo merece sigamos adelante con las bendiciones de Dios y la unión nacional buen día de trabajo felicidades Venezuela vamos a rematar con música son del son y la ruñidera muchas gracias pues que Dios bendiga a nuestra patria amada gracias de una manera sin par tiene visión un bambolejo de una manera sin par abajo del motor industrial el presidente oye cantar todos dicen a la vez que ruñidera mamá que ruñidera que ruñidera mamá que ruñidera otra vez la ruñidera de una manera sin par de una manera sin par Que cuando me oyen cantar todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera Rúñeme mamá, trompeta Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Y así termina esta actividad presidencial de este jueves En el marco del trabajo y balance al motor industrial Presentando los siete vértices de acción sobre este motor Y el jefe de Estado, Nicolás Maduro, invitó al pueblo venezolano A los industriales, empresarios y a toda la población A mantener ese trabajo y esa actividad En vísperas de un país más productivo Y por supuesto con un trabajo Con las políticas del gobierno revolucionario Nosotros de esta forma Culminamos también la cobertura informativa Por ahora los invitamos A continuar con la programación De venezolana de televisión A las ocho de la noche No se pierda la emisión estelar De la noticia De la noticia Gracias.